Se lamenta mucho esto, yo espero que en su momento los diputados del sector agropecuario hagan un planteamiento a lo Ejecutivo Federal para que haya una reconsideración y pueda haber un aumento en el presupuesto. Y si no hay ese acuerdo, pues yo creo que va a haber problemitas en el sentido de que va a haber creo que convocar a una movilización social porque hay mucha inconformidad en el sector agropecuario. De continuar los recortes a programas de apoyo al campo, podría generarse una movilización social, advirtió el presidente de la Federación Agronómica de Campeche, Juan Manuel Magaña Benítez. Dijo que se estaría poniendo en riesgo aspectos como la sanidad del país. De continuar restando recursos a programas enfocados al control de vegetales y animales que entran y salen del país, lo que ocasionaría que se cierren las fronteras. Y no podemos poner en riesgo la sanidad ni animal ni vegetal. Por ejemplo, Senacica tuvo graves recortes y entonces no podemos poner en riesgo el estatus sanitario, no solamente de Campeche, sino del país, que de pronto empiece a ingresar animales de Centroamérica, México, que traen enfermedades y que eso va a propiciar que también nosotros tengamos problemas, en el caso de los productores que están ya en la exportación, pues va a venir en detrimento porque no pueden cerrar las fronteras. Señaló que no se está dimensionando la afectación al campo, pues lejos de mejorar los recursos, el gobierno federal no frenará los recortes el próximo año. Si de por sí en el 2019 el presupuesto fue bastante recortado, había la esperanza que en el 2020 fuera un presupuesto más oneroso, o por lo menos que fuera similar al del 2018, pero estamos viendo que tiene un recorte como el 31.8 y eso es grave. No se está dimensionando el problema del sector agropecuario del país, en pocas palabras. Con imágenes de Manuel Luc, Tremar Noticias, Yesenia Ake.